Hay un punto que es la situación interna en Grecia. Tiene un problema muy difícil, ya que la exigencia del Fondo Monetario Internacional y los demás ya se han sumado, es que en primer lugar critican que solamente se han centrado los griegos en la recaudación, pero no en las reformas. Y dentro de la recaudación, que no han hecho un impuesto sobre las grandes fortunas, que eso no lo hacen. Bueno, es que el tema de Grecia, bueno, si vamos a eso, el tema de Grecia es que no hay como de cogerlo, es que no hay como de cogerlo. Primero lo que has dicho, es que las grandes fortunas, que son las que han saqueado Grecia de una manera inmisericorde, desde recuerdo las olimpiadas de Altenas en las que estuve, bueno, donde le echaron la casa por la ventana, y las cosas que habían proyectado y habían programado costaron tres y cuatro veces más de lo que estaba previsto. Ahí, los grandes fortunas y los grandes constructores, y los políticos y los amigos de los políticos, y la tía de los políticos, se llevaron hasta los botones de los ordenanzas. Saquearon el país total y absolutamente. No pagan impuestos. Las grandes fortunas tienen el dinero fuera de Grecia desde hace ya muchos meses, y por lo tanto a ellos les da exactamente igual. Es que desde los tiempos de Onassis, esto no ha cambiado. Sí. Mira, primero eso. Segundo. Pero luego hay otra parte, en este caso del gobierno griego, que no tiene base. Vamos a ver. La gente no habla casi nunca de que el gobierno griego tiene empresas públicas, que van desde refinerías a sociedades eléctricas, a el puerto del Pireo, a ferrocarriles, a muchas cosas cuyo valor estimado es tanto como 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros es una cifra superior a toda la deuda. Entonces, claro, los acreedores pueden decir, ¿cuál es usted? ¿Pero qué me está contando? Bueno, si quiere usted bajar las pensiones, baja las pensiones, pero lo primero que tiene que hacer usted es vender las empresas públicas. Debo decir que en España, el señor Aznar y el delincuente de rato que tenían de vicepresidente económico, lo que hicieron para entrar en el euro fue vender, vender, pero en este caso no vender, sino mal vender a unos cuantos amiguetes las grandes empresas públicas españolas. Es decir, las eléctricas, la telefónica, las gasistas, todo vendieron las joyas de la corona, el ahorro acumulado por varias generaciones de españoles. Estos tipos lo mal vendieron para poder mejorar temporalmente las cuentas y cumplir con los criterios de Maastricht y entrar en el euro. Eso fue lo que hicieron. Bueno, los griegos han hecho lo contrario. Los griegos se han endeudado y luego no han pagado. Bien, entonces, oye usted, si usted quiere arreglar las cosas, empiece por vender los activos públicos. Hay un tema, además, que les ha llevado a enfrentarse con China, es que el gobierno anterior a Chipras había llegado a un acuerdo de venta del puerto del Pireo a una gran multinacional china que creo que es Cosco. Bien, y le han dado marcha atrás. Los chinos se han agarrado a un rebote de muchísimo cuidado y le dicen, pues, péntale eso a los chinos y ya está. Bueno, pues, ese es un poco el tema. Y yo, de eso es lo que puedo saber del interior. Y luego, la gente, claro, lo que no pueden hacer es ir contra los pensionistas, ir contra las clases más humildes, que es lo que hace Rajoy en España, y dejar el gasto intacto y dejar que las grandes fortunas se vayan de rosita. Pues, claro, aquí en España es que tenemos lo mismo, con la única diferencia que a España le está entrando un río de dinero del Banco Central Europeo y, por lo tanto, se disimula esta situación. Es que las empresas de ides no solamente son las que menos pagan impuestos, en teoría, porque en la práctica no pagan nada. Coge al Banco de Santander, por ejemplo. El Banco de Santander, este año y el que viene, y el otro y el otro, con un tamelo que se han inventado, que tienen bonificaciones fiscales por una serie de razones tremendamente discutibles, es que no pagan impuestos. Tú coges al Banco de Santander en el año... Creo que son deducciones, ¿no? No, tiene otro nombre. Bueno, es igual, pero la idea es muy sencilla. La idea es que tienen una serie de deducciones, sí, efectivamente, deducciones fiscales, pero no se llama así, que les lleva a no pagar impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que el Banco de Santander no haya pagado impuestos en el año 14? Si no, al contrario, que ha recibido dinero de Hacienda. Pero bueno, ¿esto qué es? Luego está un tema, que es el tema de la SICA, que lo inventó José González, que permite a las grandes fortunas de este país... Ese ha sido el abogado de los ricos de España, Félix de González. Claro, bueno, pues ahí lo tienes. Un artículo que me publicaron, vamos, una carta abierta, en el Financial Times, hace ya tiempo, que contaba estas cosas y, bueno, acusaba a los socialistas de haber hecho esto. Pero claro, me respondía la corresponsal en España diciendo, sí, bueno, tienes razón, pero es que el PP no lo ha cambiado cuando ha llegado al poder. Ah, bueno, es verdad. Y eso era verdad. Pero la idea procede... Lo dejó intacto. Pero así como es lógico que un partido de derechas proteja el capital, no parece tan lógico que el que se aúpa como jefe del Partido Socialista, proponiendo nada menos que en su reche nacionalización de la banca, depuración de la policía y de las fuerzas armadas, no parece muy lógico que a los pocos meses, ese mismo individuo renuncia a Marx, diga que entre en la OTAN, a la que no, y que le quite los impuestos a los ricos. Eso no es normal. Eso no parece muy normal. Pero a quien hay que atacar con eso no es a Felipe González, es a él, es a los socialistas españoles, a su partido y a los que lo votan. Eso es lo que es anormal. Es anormal que sean tan ciegos, tan tontos, tan ideólogos, tan partidistas y tan fanáticos de que porque tengan el nombre de socialistas, creer que están haciendo una política distinta de la que hace el PP cuando están en el poder son gotas de agua gemelas. Sí, sí, ciertamente. Bueno, y ese es un poco el tema. Muy bien. Entonces, pero bueno, todo al final del día me lleva a seguir pensando que Sifras tiene que clodicar. Bien. El problema que tiene Grecia ahora mismo es ya más interior que exterior, porque fuera van a llegar a un acuerdo. Van a subir algo, ¿eh? Grecia casi con toda seguridad que el tema de las pensiones, por lo menos en la fecha. Así porque hasta ahora lo que querían los griegos era que empezara a entrar en vigor lo de las pensiones en octubre. Mientras que aquí le están exigiendo que empiece ya el 1 de julio. Luego la recaudación... Bueno, y perdón, lo que si quieren... Perdón, que esto es muy importante y se me ha olvidado. Perdóname, Antonio. Dime. Los acreedores no se fían de los griegos, como es lógico, ya. Y entonces quieren meter sus pecadoras manos en la gestión del gobierno griego. Es decir, en controlar ellos hay gastos. No se fían de estos tíos y como buen criterio... Eso no lo van a hacer. ...lo que no me va a engañar y nosotros vamos a ponerle a los hombres de negro allí mirando lo que están ustedes haciendo. Pero yo creo que eso no lo van a aceptar. Sin embargo, para terminar, quiero decir que también en las jubilaciones anticipadas también quieren una reforma que la van a imponar. Desde luego, que mientras los griegos quieren que empiece esto en el año 2025, la medida debe estar lista ya para ello en 2020 o el 22. En fin. El problema que se encuentra el gobierno griego es que dentro no está nada seguro. No solo ha dividido a la sociedad prácticamente en dos bandos. Monetarios. Uno con una manera y otro con otro. Una lucha ficticia porque no hay ninguna posibilidad de que se vaya de negro. Es que no hay ni una. Sin embargo, sí que tiene una oposición muy fuerte por parte de Lafazanis, el líder del ala radical dentro de Sirisa, que ya tiene un tercio que van a votar en contra de todo lo que están haciendo. Y luego, dentro de los aliados, pues los independientes igual. No van a suscribir ningún acuerdo que no incluya un compromiso de alivio de la deuda. Y como eso es imposible y ya se ha comprometido, estará en contra. Y no hablemos de Camenos, que es ministro de Defensa. También ha dicho que votará contra un pacto que suprima el IVA reducido de las islas. Es un problema tan grande que tienen dentro que no está nada claro el porvenir de Siripisa. Van a convocar elecciones nuevas. Nada más. Gracias.